Vamos a la actualidad, estamos ya en contacto con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, para hablar de actualidad y la polémica elección de la presidencia del Senado, pero también de esto que está pasando, aquí en la noticia de último minuto. ¿Cómo está, senador? Hola, Julio César, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, no ha sido hora fácil aquí en el Congreso, especialmente en el Senado. Bueno, cuéntenos un poquito qué pasó, senador, para que toda la gente entienda en sus casas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que esta legislatura partió después de la última elección parlamentaria, es decir, marzo de 2022 hasta marzo de 2026, cuatro años, lo que teníamos en ese momento eran dos bloques de 25 senadores cada uno, senadores, senadoras, o sea, un empate. Y por lo tanto se estableció que para no alterar los equilibrios había que llevar la fiesta en paz y una administración de la gobernabilidad del Senado, le hace la Cámara, naturalmente las comisiones también, pero evidentemente lo más importante es la Cámara, la Presidencia y la Presidencia, la Testera, porque ahí se fija la urgencia y se distribuye y se organiza el debate legislativo. Y bueno, eso cambió ayer abruptamente, aunque algunos dicen que había algunas señales en semanas previas donde Renovación Nacional forzaba a la UDI a romper con el acuerdo y también Demócrata, ¿no es cierto?, que bajo este argumento, en mi opinión, bastante pueril de un papelito que faltaba, te quiero decir a propósito del papelito, Julio César, que las comisiones efectivamente son muy importantes, las más de 20 comisiones que existen en el Senado, las permanentes, pero para eso había un plazo, y ese plazo es toda esta semana, incluso probablemente alguna ni siquiera va a estar constituida en la próxima semana, entonces nunca hubo un plazo perentorio legal el día de ayer para llegar con el papelito, por si fuera nosotros le damos el papelito, o sea, el 13 de marzo, no era el tema ese, entonces aquí más bien hay un interés de configurar una nueva alianza de las derechas existentes y eso fue lo que se materializó echando por tierra un acuerdo que todos habían honrado, partiendo por la UDI, que se benefició de él hasta el día de ayer. ¿Y por qué se quiebra este acuerdo? ¿Qué es lo que realmente pasa? Bueno, por eso yo te digo, aquí no puede haber un detonante, yo creo que más bien hay una serie de causas que son políticas, que tienen que ver con lo que pasó con la democracia cristiana también, hace algún tiempo atrás, cuando conformamos nosotros este acuerdo, la democracia cristiana en esa bancada eran cinco senadores y senadoras, y bueno, hoy día son tres, de todas maneras, la mayoría, doce fueron, la senadora Rincón y el senador Wócar, y por lo tanto ellos entendían de que se iban y se llevaban el cubo, la membresía en la comisión, nosotros siempre entendimos que, dado que estábamos 25-25 y había un empate, y había que administrar ese empate, cohabitar, y por eso fue el acuerdo, pero siempre se mantuvo para no alterar los equilibrios. Entonces, bueno, ellos tienen derecho de cambiarse de partido, uno se puede cambiar, pero claro, se cambiaron de coalición, ellos se pasaron a la derecha hoy día, digámoslo claramente, ellos están trabajando en un acuerdo electoral municipal, que por lo demás ha sido público. Entonces, yo creo que todas esas cosas son las que llevaron a que ellos, en la UDI fundamentalmente, que era el partido que había firmado este acuerdo, lo quebrara, porque Renovación Nacional, para ser justo, no había sido parte de este acuerdo, pero ellos también, tienen una bancada numerosa, y querían tener un presidente dentro de los cuatro años. El problema es que aquí vino el desalojo, porque nos sacaron, claro, algunas comisiones se van a respetar, yo mismo voy a presidir la Comisión de Educación a partir del día, eso está así, digamos, no es que no vayan a haber comisiones presididas por parlamentarios del oficialismo. Bueno, una situación que habla quizás de lo líquido que es el mundo político hoy día, ¿no? Sin duda, claro. Porque esto no había pasado en esta magnitud, pero antes con las comisiones, ¿se acuerda cuando el partido de la gente tomó fuerza? ¿También, en las comisiones o todo, era capaz de dar vuelta cualquier comisión, cualquier presidencia de comisión? Entonces, estamos muy expuestos a lo que pasa en el minuto, ¿no? Sin duda, y la debilidad del partido, que no es algo nuevo, eso es real, sin duda que también afecta a esos entendimientos, y es probable que esto tenga un efecto espejo en la Cámara, y tengamos una realidad parecida, y sean sectores como el Partido de la Gente, o el mismo Partido Demócrata, que terminen desbalanceando estos acuerdos, aunque ya la realidad era otra, porque ahí nunca fueron dos coaliciones exactas. Aquí se constituye el Senado en marzo del 2022 con dos mitades iguales, exactamente iguales, y eso cambió, pero además, mira, había muchos argumentos, se los pedimos con Loma ayer, a veces por cuestiones menos relevantes que esto, se necesita argumentar con el comité, entonces había ayer un afán de hacer todo esto rápido, sabían que había, por lo menos se iban a ruborizar al no cumplir el acuerdo, y querían salir luego de este trabajo amargo, bueno, y así fue, nos dieron la palabra, hay un montón de colegas en ONU Surs, entre otros, pidieron puntos de reglamento, no se nos dieron, una cosa realmente increíble, entonces aquí yo digo que es el despojo, aquí lo que se pretende es desalojar a los sectores del progresismo, y tiene la mayoría de día para hacerlo, gracias a todos los senadores que se pasaron de la democracia cristiana, ¿podríamos decir que le pasaron la retroexcavadora, senadora, a usted? Bueno, han habido bastante analogía estos días, y claro, yo también lo dije ayer, algunos que criticaron mucho a la retroexcavadora, hoy día se compraron una para pasársela al acuerdo, efectivamente. Bueno, tiene un tema de fondo también esto de los acuerdos, de un poco la confianza que hay ciudadana, incluso dentro de la misma política, en general estos acuerdos que se pueden romper, pero con una plasticidad increíble. De no solo un segundo, senador, porque tenemos un ex en el departamento de prensa. Seguimos con el senador Quintana, está conversando con nosotros, senador, le hablaba de lo frágil que son los acuerdos hoy día, porque por simples mayorías, simples acuerdos, renuncias de algunos parlamentarios a partidos, todo puede ser distinto. Bueno, exactamente, Julio César, y esto no tiene una implicancia solo en los partidos, si fuera ese el problema sería el menor de todos, o las bancadas. El tema es que el Senado, para mí es un misterio, ha sido durante mucho tiempo el espacio natural para los acuerdos, por distintas razones, hasta porque somos menos en número, 50 personas, entonces eso facilita las conversaciones, salir cerratos de la trinchera, y por lo tanto esto tiene implicancia y efecto en el país, en temas tan centrales y sentidos como, bueno, lo mismo que tú estabas hablando recién, del cierre de Guachipato, y el no, toman en cuenta los resultados de la Comisión de Antidintociones, pero el tema del pacto fiscal, por ejemplo, en materia de seguridad, seguridad es un tema que requiere de acuerdo, la reforma de pensiones no se puede hacer sin acuerdo, un sistema nacional de cuidado, no se puede hacer sin acuerdo, cualquier reforma a la salud, como se vio en el tema de ISAPRES, necesita acuerdos, entonces eso es complejo, y eso yo me imagino que lo habrán tomado en cuenta, quienes decidieron echar por tierra este acuerdo, que había costado mucho lograr, y que estaba cumpliendo, que se había honrado, y del cual se beneficiaron, en este caso la UDI, que tuvo presidente un año, con ocho apoyo, entonces, por si fuera poco, te quiero decir, a propósito de esta excusa por irse el papelito, en este momento hay como cinco o seis comisiones, tal vez más, por lo menos las que yo sé, gobierno, pesca, seguridad, recursos hídricos, infancia, en donde la derecha, los que alejaban del papelito ayer, y del plazo fatal, todavía no presentan los reemplazos, todavía no bajan a su postulante, para provocar el reemplazo, entonces, claramente aquí se buscaba cualquier argumento, porque en definitiva, se quería sellar este acuerdo, de las nuevas derechas, en esta nueva coalición, que seguramente la vamos a ver materializada, en los temas municipales, que se vienen a continuación. Mucha gente me pregunta, senador aquí, ¿tiene importancia realmente, tener la presidencia del Senado, qué implica? Mira, es una buena pregunta, casi de carácter educativo, para que todo entienda. que no tiene mayoría en ambas cámaras, y por lo tanto, representa un equilibrio finalmente, porque la presidencia de la corporación, es la que fija las tablas, incluso más allá de las urgencias, que el gobierno de turno le ponga, las tablas de los proyectos, o sea, podría haber una mesa, que dijera, este proyecto no lo quiero ver, y no se ve nomás, y podría haber otro de intereses particulares, de ese punto, en este caso la derecha, que se ponga con prioridad, eso ocurre, y ocurrió este año, en fin, entonces, de ese punto de vista, es relevante quien esté en la espera. Para cerrar, sacarlo de este tema, senador, es la noticia del minuto, no la noticia del día, y que tiene una región consternada, que es la del Bíoío, el cierre de Guachipato, ¿qué impresión tiene usted, esta competencia desleal, del acero chino, esta incapacidad que tenemos quizás, de generar medidas de protección, a nuestra industria? Bueno, yo soy de la región vecina, por lo tanto, conozco, hay mucho tránsito, ¿no es cierto?, en todas las regiones, y la situación del Bíoío, particularmente de Guachipato, es una situación comparable, con lo del carbón, en algún momento, con algunos cierres, va a ser importante también, en la aerocrinía, en otro momento, uno puede entender, que hay reconversiones productivas, que Chile, país, abierto al mundo, en algún momento, llega la hora de este proceso, pero un cierre así, tan abrupto, sin una planeación, como lo que está pasando, en el norte también, con una minera estatal, es complejo, yo creo que estas cosas, se hacen un poquito más conversadas, un poquito más planificadas, donde se sepa, cuál es la realidad, especialmente los trabajadores, y la gente, que vive de esta industria. Bueno, un tema importante, yo creo que es un tema, que hay que conversar, un poquito más seriamente, porque va a empezar, a crecer todo este tema, en distintas industrias. Claramente, esto requiere de diálogo político, también hay que poner una mirada, un poco internacional, porque los acuerdos, que Chile está teniendo, probablemente impiden, el haber aplicado, algunas de las medidas, de la comisión de antidistribuciones, algunas, pero otras se podrían haber puesto igual, entonces, tenemos que mirarlo, claramente, eso es parte de la política, debe ser de la buena política, en este caso, bueno, la decisión, no nos parece la adecuada. Un abrazo senador, muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo. Gracias a usted.